La ciudad de Salvatierra y cuyo destino final era guardarlo en la ciudad de Celaya. El mismo, una vez que se realizó la búsqueda, fue localizado el camión ya por la noche juntamente con los choferes, los cuales también ya fueron entrevistados por policía ministerial y el ministerio público, por lo cual todo se trató de un malentendido.